cómo se ha distribuido bitcoin en los últimos 10 años 13 millones en circulación 3 millones por minar pocos con mucha dificultad 4 millones perdidos con bitcoin x esto no ocurrirá de los 13 millones de bitcoin en circulación el 61 por ciento 8 millones de bitcoins están en manos del 0,06 por ciento de las personas qué significa esto el bitcoin está bastante centralizado el bitcoin se ha convertido en un producto financiero para fondos de inversión bancos y gobiernos las transacciones de bitcoin muy probablemente no suban tanto porque el mundo entero apostará por la custodia de bitcoins en resumen bitcoin no será utilizado como moneda de pago sino como reserva de valor y producto financiero la comunidad anónima de desarrolladores de bitcoin ha decidido lanzar un bitcoin 2.0 porque para redistribuir los bitcoin nuevamente ahora que la comunidad tiene más conocimiento y preparación para ello ya se sabe cómo va a ser este halving no cada cuatro años cada 200 días no 50 bitcoin cada 10 minutos 175 bitcoins cada 10 minutos en tan sólo cuatro años se habrán minado 19.6 millones de bitcoin x lo cual hace un proceso mucho más rápido en el 2020 se minará el 44 por ciento de ellos bitcoin x no es nuestra criptomoneda bitcoin x es descentralizado anónimo y de código abierto cualquiera puede minarlo nosotros sólo vamos a conectar máquinas para apoyar los terahash y que sea una red de pagos rápida y segura la transparencia es la clave y el hecho de que tenemos gastos fijos muy bajos nos permite ser muy competitivos en bitcoins imagina en bitcoin x que no tiene dificultad cuál va a ser la evolución del precio de bitcoin x hay una relación entre los terahash y el valor de una moneda a más personas minando sube la dificultad el interés y esto hace que el precio suba como no es un fork el supli será muy mínimo si las personas minan no vende habrá un fomo fear of missing out y el precio puede ascender de 1 a 10 y luego cuando se llegue a 1 exo hash puede alcanzar los 100 y cuando supere a bitcoin cash 2.3 exo hash entonces podría tener precios cercanos a los 300 si tú pudieras volver al 2009 acompañado de tus amigos con un plan de compensación que paga en bitcoin x acompañado de una de las 10 empresas de minería más eficientes del planeta para minar el bitcoin 2.0 y acumularlo la pregunta es irías bienvenido a project x y Gracias por ver el video.